hola chicos discúlpenme bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de de homicidios y bueno chicos hoy nada más y nada menos que pues hoy vamos comenzando este nuevo vídeo y bueno chicos hoy se trata de homicidios hoy vamos a utilizar obviamente el un un caído milenio entonces pues nada chicos si me faltó para que me viera bueno chicos que más iba a decir que pues que espero que ustedes se enviando tal cosa y bueno hola chicos a ver ahí yo creo que está bien bueno chicos vamos a comenzar y bueno chicos bueno este pueblos grundor obviamente si chicos yo si lo tengo pero para versión como 2,3004 no no puedo no voy a hacer como mapa de esta versión que estoy utilizando es una versión más baja no estoy utilizando el homicidios avanzado que es el que normalmente utilizo que vendré siendo el homicidios si chicos es una pasada osea es una pasada osea quien quien dice tal cosa bueno pues ahi es ahi tal cosa pues chicos que no se entonces pues nada chicos voy a hacer un corte a ver voy a hacer un corte y ya los me volizo asi que de momento voy a voy a parar listo los vemos ay 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 Bueno chicos Ya se que no metí un corte Si no utilice la miniatura Miau Bueno Pues revimos Eso chicos Disculpen estaba un momento Creo que eso no tengo la necesidad Por si acaso voy a crear Otro capturar juego Obviamente chicos Espérenme porque creo Listo chicos Hice otro Para que pues ustedes puedan ver Hoy nos encontramos Ahora mismo Pues en el Como es que se hice Nos encontramos Estamos pues en el mapa Y pues nada chicos Vamos a empezar Ah bueno chicos Es que yo metí algunos vehículos Pero no me sirven Entonces pues nada Vamos para acá Tengo unos buses ahí Pero Escuchen bien Escuchen bien Vamos a partir Desde donde estamos Creo que estamos Creo que estamos En Frankfurt Amain Y durante todo el directo Vamos obviamente Que aparece Entonces pues básicamente Vamos de Frankfurt a Main Hasta Frankfurt Estremer Ah vale Frankfurt hasta Viena Vamos a ir desde Frankfurt a Viena Este Disculpen No 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 lo sé Bueno chicos Disculpenme Me sale un error ahí Pero bueno Vamos a utilizar obviamente El de las puertas De este lado Las de este lado No Vamos a utilizar las de la izquierda Que también tiene puertas Como el PRT Pero Ese Como es una demostración Voy a hacerlo con el de izquierda Y después con la derecha Obviamente Va a estar los dos buses Vamos a probarlos los dos Obviamente Así que no pasaría nada Voy a meter un corte Y ya lo vemos Disculpen A ver Como A ver No sé como Como detener esa vaina A ver Eh Suena cool Aquí Listo Chicos Creo que no estaría Viendo Ahí Que yo no sé Como para usar esto En Si Chicos Es que Les voy a decir O sea Yo Yo no utilizo Eso Para tal cosa O sea Pues Entonces Yo no le Causo Ni nada Eso Solamente Que Yo no Yo no sé Como es Eso Bueno No estarían Viendo Ahora mismo Creo que aún Sigue viendo Creo No sé Creo que no Si me está viendo Disculpen Bueno Chicos Yo no lo ve Si querrán Pues Obviamente Voy a publicar Una foto De la pantalla Obviamente Del bus Que voy a utilizar En Obviamente Yo Yo estoy en esa foto Madre mía Esta cabra Está Pero sucia Está sucia Si tuviera un pañito Pero no tengo Ay Dios mío Bueno chicos Ahí está El autobús Está bonito Está bien El F2 Sirve De maravilla Obviamente Si vemos Para frente Se ve como que Todo va normal Como que Como que no está Bloqueado Como ahora mismo Voy a reducir Si a eso me toca Reducir Completamente El factor Del tráfico Obviamente Aquí Priority Vamos a dejarlo En 1 Porque Vamos a dejar El 6% Que haya poquitos Y bueno Creo que ya No hay transporte Aunque Yo puedo eliminar O sea Miren Espérame Chicos Espérame Y voy A eliminar Ah bueno Ya les Disculpen Bueno Chicos Bueno Vamos a seguir Sé cuál es El TCP Vale Como veis Ya no sale Nuevamente Como anteriormente Que siempre salía Porque ya le bajé Lo público O sea Ya no va a venir Ningún Tren Bueno Es una historia Larguita Bueno Chicos Así que Como les digo A los 20 Habrá Directo Habrá Directo Si se están preguntando Por qué habrá Directo Porque Porque Si No le tengo Otra respuesta Listo Listo No vamos a hacer No vamos a hacer Ninguna ruta Porque Fijo Ya que tengo Pues Yo le sigo O sea No me encuentro Con O sea No puedo hacer Otra respuesta Si se están preguntando Por qué Debido a que Se van a abrir Las puertas Del otro lado Y no queremos Nada de problema Madre mía Porque Está tan bloqueado Debe ser Por la edición O algo así Recuerden Chicos Este Esa vaina Este Debe ser Bloqueado Por Bueno Creo que Tocó Utilizar La La Esta Como veis Pues Este Si queda Bien O sea Da un Buen Rolito Bueno Vamos a Parquear El autobús Aquí No queremos Que se nos Vaya Tal cosa Mira Vaya Y se Cerrarán Todas Las puertas Con La Tetla Sucede Esto En el Se Te Te Lado Es Con ¿Cómo es? Eh Barra O No sé Hashtag Como le quieran Decir Bueno A mi Si me Sería No sé Lo más Vale 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 Se van Cerrando Cada Una ¿Listo? Creo que Había que hacerlo De Menos Después Esta De Por Y después Esa Madre Mía Yo no sé Cómo hacerlo A ver Ahí Ahí Esa Ahí Esa Chico ¿Voy? Uy Me quiero andar Vale Vale Es que Es impresionante Chicos En serio Eso es impresionante Porque A mi Nunca me ha pasado Eso En serio Siempre es Puro Asalto Asaltos Asaltos Pero Vamos A ir A una Parte Suena Como Si Fueron Tramilenio Como Que Hay Tramilenio Como Que Como Que Hay Como Una Especia O sea No 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 Sé Bueno Vamos A Toda Hobbies Pues Obviamente Es El que Les Digo Es Un Es Un Cayo Milenio No Les Estoy Mintiendo Este Es Usted Ya Lo Deberían Ver La Miniatura Y Bueno Chicos No Voy Hacerlo Tan Largo Este Vídeo Porque Porque Tengo Que Planear El Viaje Bien Tengo Que Obviamente No Multiplayer Porque Hace Más Suena Bastante Vamos Si Aquí Ya Es Mucho Mejor Aquí Vamos A Voltear Madre Mía Madre Mía Ya 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 Chicas Uy No 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 Vamos A Irnos Para Allá Porque Para Que Esto Pues Este Menos Bloqueadito Siguiendo A una Parte Que No Que No Es Ni Si Quiera Osea No Es Pavimentado Vamos A Dejando Por Aquí Al Giro Al Giro A Ver Giramos A Ver Giramos Acá Y Frenamos Acá Listo Bueno Chicos Aquí Ya Está El Giro Obviamente Voy A Dejar El El Volante Como Recto Y Listo Chicos Así Vendrá Haciendo El DC Tiene Un Buen Doble En serio Pues Nada Chicos Hasta Aquí Vendrá Haciendo Este Video Era Para Mostrarles Este Nuevo Bus Ahí Les Estaré Viendo Buses El Link Descarga Obviamente No Creo Que Lo Vaya Dejar Pero Más Adelante Chicos Ahí Voy Dejar Igualmente El Espacio Para Poder Lo Ese Dejar El Link En Dos Días Va Estar El Dink Así Que No Es Preocupen Chicos Y Bueno Chicos Seguido Haciendo Este Vídeo Disculpen Ah Nueva Modificación Del Canal Obviamente Y Pues Nada Chicos Nos Dejemos Con La Cena Y Pues Nada Chicos Se me Olvida Se me Me Olvida Bueno Chicos Aquí Chao Porque Ya Hago Vídeos Si En Esa Fana Así Que Chao Chicos Ahí Va Chao Ahí Yo Creo Que Era Un Mese En Viendo Creo No 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 Listo Chicos Eh Ahora Bueno Bueno Chicos Hasta Aquí Vendré Siendo Este Vídeo No Olviden Dejar Like Suscribiros Para Más Vídeos Demostrándoles Voces Eh Para Mostrar Voces Por Favor No Se Les Olviden Esta Miniatura Que Solamente Para Mostrar Autobuses Si Ven Esto Significa Que Voy A Mostrar Les Buses Así Que Pues Nada Chicos Un Saludo Para Todos Y Pues Nada Chicos Aquí Está Chao Chao Tang O N Liar